Hermanos y hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, animémonos, démonos prisa, el siglo XXI, el siglo de los dominicanos y las dominicanas, siglo XXI, el XXI de enero, año que viene, elevada en grande la fiesta de María, María Santísima, 21 de enero, siglo XXI. Queremos hermanos y hermanas que la conferencia episcopal asuma esta idea de declarar el siglo XXI como el siglo de la Virgen de la Altagracia en República Dominicana. María Santísima está implicada en el corazón de nuestra historia. La Madre de Jesús y Madre Nuestra está implicada, comprometida en el corazón de la historia de este pueblo. Que inició con la llegada de los españoles, de la historia, una historia marcada de sangre, marcada de sufrimiento, de llanto, de calamidades y también, claro, de gozo y alegría. Pero como decimos siempre, hermanos y hermanas, la República Dominicana es una tarea pendiente, una tarea pendiente en la misma iglesia, no tenemos santidad canónica. Una tarea pendiente en la educación, queremos una educación de calidad, que llegue la estimulación temprana, que la educación comience desde el vientre de la Madre. Y esto sobre nuevamente el pueblo de Dios, el Estado tendrá sus recursos, ¿verdad? Nosotros queremos, y como la educación comienza, la educación no comienza en la escuela, hermanos y hermanas, la educación comienza en el hogar, la gran escuela es el hogar. En esta visión que estamos presentando, ¿verdad? del pueblo de Dios, la educación comienza en el vientre materno. En el vientre materno, la educación. Desde que la criaturita es estada en el vientre de su mamá, ya comienza la educación. Entonces, un pueblo educado. Una tarea pendiente en la salud, que la salud llegue, que no haya un dominicano que no tenga una salud garantizada. La relación con el medio ambiente, que no se le ocurra a ningún gobierno, no importa el partido que sea, que no se le ocurra, porque haya un gobierno educado, con una conciencia ecológica, vender una montaña para sacar oro, cualquier mineral. No, no, no. Que no se le ocurra a ningún gobierno, destruir un ecosistema, acuífero, por ejemplo, como no jamás defender los recursos de la madre tierra, los recursos que nos dan vida. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos para que en este siglo demos un gran salto cualitativo en la iglesia. Lo primero somos nosotros los cristianos católicos. Recordemos, hermanos y hermanas, que el pueblo de Dios, la iglesia católica, debe ser la conciencia crítica de la humanidad. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Ya Jesús nos dio la misión. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Debemos condimentar e iluminar permanentemente. Y los católicos, el pueblo de Dios que peregrino en la República Dominicana, tiene que ser luz de todos los dominicanos y las dominicanas. Sal, condimentar. Condimentar para que la materia no se cojompa. Es por eso, hermanos y hermanas, en una sociedad donde estamos los católicos, y vemos que la sociedad no funciona bien, los primeros que debemos interrogarnos e interpelarnos somos los católicos. Estamos cumpliendo la misión de condimentar y de iluminar. ¿Por qué está tan oscura la sociedad dominicana? ¿Qué estamos haciendo los católicos? Somos la conciencia crítica de la humanidad. La conciencia despierta de la humanidad. La conciencia iluminada de la humanidad. Y esto no, aquí no hay pretensión, es que simplemente somos el pueblo de Dios. La conciencia trascendente de la humanidad. Trascendente. Hay algunos hermanos, o muchos hermanos, que están unidos con esta conciencia trascendente, pero queremos que vengan al pueblo de Dios. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que yo tengo una gracia a Dios, una conciencia, una mente abierta, open mind. Y yo, por ejemplo, me encomiendo. Ya le contaba que yo quería formar una nación unida religiosa, hindúes, budistas. El Señor me quitó esa idea al comprender que Jesús destruye el templo. Su templo judío, el único templo es él. Yo creo, por ejemplo, que el hermano Buda está en el cielo. Un hombre que llegó a la iluminación en otro espacio religioso. Mahama Gandhi tenía una gran admiración por Jesús, pero no se hizo discípulo de Cristo. La Mahama Gandhi. Y un sufí, un sufí, un maestro sufí, Mansur Al-Hala, que creo que está en el cielo. Yo digo, oren para que la iluminación llegue pronto a todos los católicos. Y nosotros le prediquemos la iluminación y la santidad a los hindúes, a los budistas, a los árabes, a los judíos, a los judíos, claro, a nuestros hermanos mayores, para que ellos adoren en la tierra a quien ustedes están adorando en el cielo. El más cercano a nosotros, Mahama Gandhi, creemos que fue un hombre de Dios, un santo. ¿Ustedes creen que Mahama Gandhi está adorando allá en el cielo a Krishna? No, Krishna tiene un nombre, el Padre. El Dios verdadero no existe en otros dioses, no existen otros dioses. Solo existe Dios uno y trino. Entonces hay que trabajar para que los hindúes, los budistas, los musulmanes, vengan al pueblo de Dios, la misión, y que adoren en la tierra a quienes todos vamos a adorar en el cielo. Al Dios uno y trino. Y si Dios ya nos ha revelado la religión verdadera, entonces ya la religión verdadera ya ha sido revelada por el mismo Dios. Dios, Dios y hombre. La religión verdadera ha sido revelada y fundada por el mismo Dios, Jesús. Luego todas las religiones están llamadas a adorar al Dios verdadero ya aquí en la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, también los hindúes, los budistas, los musulmanes, todos están llamados a hacerse cristianos católicos. Trabajemos, trabajemos, hermanos y hermanas. Hay que encender la chispa de la historia. Iglesia Dominicana despierta, la adoración perpetua. Cumplamos nuestra misión de ser la conciencia crítica de la humanidad. Busquemos por encima de todo la santidad. El primer elemento del pueblo de Dios es la santidad. Un pueblo santo, un pueblo de sacerdote, pueblo sagrado. La razón es porque nosotros pertenecemos a Dios. Y si el pueblo judío tenía que ser santo por vocación, por elección, sean santos, porque yo soy santo, con tomar nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Que hemos sido comprados, no con macho cabrío, de sangre. La alianza nuestra costó la sangre del mismo Dios. Entonces, la primera cualidad, el primer atributo, el primer atributo del pueblo de Dios, que somos nosotros, los católicos, el pueblo que fundó Jesús, el primer atributo es la santidad. Y la santidad es amor. La santidad es amor. Paz, comunión, solidaridad, respeto. Trabajamos, sí, para que todos vengan al pueblo de Dios, pero no obligamos a nadie, no perseguimos a nadie, no matamos a nadie. Eso nos enseña otro camino, el camino del amor, el camino de la no violencia, de poner la otra mejilla. Por lo de Dios tiene un código. Ese código tiene un nombre. Ese código se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, 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 miércoles 18, tenemos el Salmo 31, Salmo 31, 17. Miércoles 18, Salmo 31, 17. Así nos ilumina la Biblia hoy. Que brille tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu amor. Qué hermoso. Que brille tu rostro sobre tu siervo, sobre tu sierva, si es la mujer que lee, sálvame por tu amor. Qué hermoso, qué belleza, esta intimidad con el Padre. Con el Hijo, con el Espíritu Santo, sabemos ya que Dios es uno y tres personas. Una naturaleza, tres personas. Que brille tu rostro sobre tu siervo, qué bien utilizar este Salmo para pedir la iluminación. Padre, que brille tu rostro sobre tu siervo, ilumíname. Sálvame por tu amor. Señor, la iluminación, la salvación es realmente una iluminación. El salvado, el hombre salvado, es un hombre iluminado. Que está en la plenitud de la luz, no hay nada de tiniebla. Padre, que brille tu rostro sobre tu siervo, la mujer sobre tu sierva. Sálvame, ilumíname por tu amor. Pidamos la iluminación, hermanos. Pidamos la iluminación. Traduzcamos este Salmo, este versículo. Padre, que brille tu rostro sobre tu siervo, ilumíname por tu amor. Que llegue la iluminación. Inspirado en Éxodo 33, 18, decimos, Señor, déjame ver, déjame, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Moisés le pedía, ya ve Dios, déjame ver tu gloria. Nosotros hoy, hoy, en lo histórico del siglo XXI, Señor, déjame experimentar tu paternidad divina. Solo una experiencia mística tuya es auténticamente global. Estamos en esta época privilegiada de la globalización, de la cibernética, donde por fin sabemos que el todo es mayor que la parte, la sinergia. Todos estamos interrelacionados, intervinculados. Somos codependientes los unos de los otros. Entonces, esta experiencia, este concepto de la globalización solo se actualiza, hermanos y hermanas, desde la religión. Y la plenitud de la religión es el cristianismo en su versión católica. El concepto de la globalización solo se materializa en el sentido religioso, hermanos y hermanas. Y la plenitud de la religión es el cristianismo en su versión católica. No es lo mismo ser católico, ser cristiano católico, que ser cristiano de otra denominación. No, porque Jesús fundó una iglesia. Fundó una iglesia. En estos días me pusieron una... alguien de la familia, que es evangélica. Creo que... como 500... cuando se inició la reforma. 500 años y algo. Bueno, y antes. 1500 años antes. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba Martín Lutero? O sea, esta es la pregunta, ¿verdad? Nuestros hermanos evangélicos. Quiere decir que el cristianismo auténtico, el cristianismo verdadero, lo más sustancial, lo más limpio del cristianismo, comenzó en el año 1517 con Martín Lutero. Por favor, seamos respetuosos con la historia. Quiere decir que San Ignacio de Antioquía, los padres de Capadocio y la misma iglesia primitiva, todos estaban equivocados. Y allí se celebraba la Eucaristía. Allí se le daba culto a los mártires. Todos estaban equivocados hasta que llegó Martín Lutero. Por favor, por favor, seamos respetuosos, respetuosos con la historia y con nuestros hermanos cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V. Pero según la Eucaristía, todos estaban equivocados. Todos. El cristianismo auténtico llegó con Martín Lutero. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Decir eso. Seamos objetivos. Hay que leer la historia. Quiere decir que todos los cristianos del siglo II que celebraban la Eucaristía, el bautismo de los niños, todo el culto a las imágenes, María Santísima, que superó la crisis iconoclasta, todo estaba equivocado. Los concilios, todo equivocado. la misa que Martín Lutero quitó. Por favor, hermanos evangélicos, despierten. Ustedes están llamados a integrarse al pueblo de Dios. Ustedes se salieron del pueblo de Dios. Se salieron. Del pueblo de Dios. Se salieron. Tienen que volver a la Iglesia Católica. Al pueblo de Dios. Bien, hermanos, hermanas, que brille tus rostros sobre tu siervo. Ilumíname por tu amor. Que llegue la iluminación. Que llegue el despertar. Que llegue el estado místico de conciencia. Donde por fin vamos a experimentar la auténtica globalización porque no hay globalización sin conciencia mística. Solo la conciencia mística es auténticamente global. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Amén.